Por supuesto es una de las veteranas dentro de la federación que ahora asume esta gran responsabilidad. Hemos tenido la primera tomada de contacto, como digo, con ella y con todo su equipo y también con el presidente saliente, con Leandro, al que le hemos agradecido siempre su colaboración y su buena disposición a trabajar por el bien de nuestro municipio y de nuestra comarca. Muchísimas gracias Leandro, muchísima suerte Sonia, acierto, y ya sabéis que cuentas con un aliado más dentro del ayuntamiento. La intención es seguir abordando todas las necesidades, como siempre, con transparencia, con la máxima participación. Y en ese sentido, además de repasar algunas de las cuestiones, que son las que más nos preocupan y siempre son los temas que están presentes, ahí no hay ninguna novedad, pues los temas en materia de salud, en materia de la recuperación del mar menor, en materia de infraestructuras, han estado presentes. Por supuesto hemos dado un ligero repaso, si bien nos hemos comprometido a que haya reuniones sectoriales en las que profundizar sobre estos temas. Y también hemos acordado con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca que tenga un papel fundamental protagonista en nuestra agenda urbana. Como saben, la agenda urbana va a sentar las bases del proyecto de futuro de nuestro municipio y de nuestra comarca. Y debe ser así. Tenemos una herramienta que hay que aprovechar, que es muy útil, y va a haber un calendario de participación y de consultas. Ya tenemos incluso la página web que ha habilitado el Ayuntamiento de Cartagena con todos los objetivos de la agenda urbana para que ese proyecto de futuro tenga el máximo respaldo y consenso social. Y ahí la Federación tiene un papel fundamental. Hemos acordado el seguir activando e impulsando las herramientas, los canales que están funcionando desde el inicio de la pandemia y que ahora podemos enriquecer con otras cuestiones, como por ejemplo la red de intervención comunitaria, que saben que es una red que iniciamos durante la pandemia para abordar en cada barrio, en cada diputación, en cada zona específica del municipio, las necesidades con todos los agentes de esa zona para llegar al máximo número de la población y para intentar frenar la curva de contagio. Y es una herramienta ahora muy útil para otros muchos temas que tenemos que trabajar de cada barrio, de cada distrito y de cada diputación. Agradecer a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno la invitación, el escuchar siempre a la Federación. Y como ha dicho la alcaldesa, totalmente positivo todo lo que se ha hablado. Agradecerle, por supuesto, todo lo que hemos cerrado para que se cuente con la Federación desde los diferentes ámbitos que hemos hablado, como ella ha dicho, infraestructura, sanidad, donde se han tocado todos los temas importantes de Cartagena y de la comarca. Y vuelvo a repetir que hemos salido muy contentos porque hay líneas abiertas para trabajar juntos, Federación, Ayuntamiento y, por supuesto, con la participación ciudadana, que eso siempre será bien para la ciudadanía de Cartagena, que es lo que queremos desde la Federación, que se cuente con la participación ciudadana y los brazos abiertos desde el Ayuntamiento. Entonces, siempre, la verdad, que salimos contentos de la reunión y esperamos que siga siendo así, que se cuente con nosotros. Bueno, en los próximos meses, lo que ya hemos reiterado es lo que estamos haciendo ahora mismo, más intervención desde la Federación, porque así las asociaciones de vecinos nos lo piden, el tema de las carreteras, por supuesto, lo que es infraestructura, y el tema sanitario con las concentraciones que se están haciendo en los consultorios y en la primaria. Eso ha sido una de las cosas de las que se ha hablado, por supuesto, la agenda urbana para contar con nosotros y nosotros dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. Y muchos temas, el mar menor, que, por supuesto, lo tenemos ahí en cabeza y tan importante, donde el ayuntamiento se ha dado a ayudar en todo lo que sea conveniente. Y de parte de la Federación, por supuesto, las reivindicaciones que estamos haciendo y la última visita de los europeos, donde se ha visto las necesidades de las diferentes asociaciones ribereñas y donde se les ha escuchado y esperemos que siga la cosa así, por lo menos que se nos escuche y los problemas se solucionen lo antes posible.